El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos, en eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea La cabrón que la pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Si te doy muy dura, te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tanning Volamos con mi cama y hagamos un party tú y yo Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby Hagamos un party, feliz en los tres Porque la verdad es que yo te comería toda No pienses en él, que ser fiel pasó de moda Ay qué rico que nos vamos A la Arelay, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos No hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos Como en los viejos tiempos, que rico sería eso, baby No, no, no Play music Baby One take Kuna Oh, no, no Yeah Yeah Oh, no Y siempre me quedo con ganas Te digo, I'm sorry ¿Tienes que yo me conozco, te quiero darte? Que no pierdas en mi cuarto, me la mía No, no, no Simple Y siempre me quedo con ganas Y siempre me quedo con ganas Yo me quedo con ganas Yo me quedo con ganas Yo me quedo con ganas Y siempre me quedo con ganas Gracias.